Hola, soy Rafaela Gregory y estamos muy entusiasmados porque hoy vamos a tener nuestra primera sesión de fotos oficial aquí en la Quinta Miss Venezuela. Los invito a visitar todos los días la página de missvenezuela.com para que estén al día con todos los detalles y novedades aquí en la Quinta Miss Venezuela.